Hola, soy Marco Romero. La música me ha dado a mí la oportunidad de vivir plenamente. Yo viví mi música influenciada por hit, por so estéreo, tenía pelo largo, tocaba batería. Pero mi esquina y lo que yo escuchaba en mi casa era la música criolla. Eso me lleva hoy a ser un artista que trabaja más en la música afro, peruana y criolla. Pero no significa que las influencias que hayas tenido no sirvan para que tú te desarrolles como quieras. Siente, cree y vive fijamente bajo tus sueños y tus deseos. Eso te va a llevar a que tengas el éxito en la vida. Trabaja y persevere. Pa' aquí, pa' allá, ¿cómo? Festival Claro, vívelo. Oye, me voy, sí, Festival Claro, vívelo. Ha, 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 ha.